qué tal amigos bienvenidos al canal un día más soy jose y hoy os traigo un top 10 de fragancias que duran muchísimo como mínimo en mi piel alrededor de 8 9 horas la que menos dura de todas las que os voy a presentar hoy así que estate muy atento que empezamos bien amigos pues vamos a empezar con este top 10 que os he preparado de fragancias que duran muchísimo como mínimo como os he dicho 8 9 horas en mi piel y en el número 10 os he puesto a club de nuit intense men de armar una fragancia de la que se ha hablado muchísimo porque es un clon o una inspiración de cruida ventus ésta tiene unos cítricos que cruida ventus no tiene es decir tiene unos cítricos pero son unos cítricos mucho más suaves en la original y éste tiene unos cítricos como digo súper potentes muy sintéticos que no significa que sean malos simplemente que no se sienten tan naturales como en la original es el único problema que tiene pero después a medida que la fragancia va avanzando en la parte media y en el secado se va apareciendo cada vez más a cruida ventus no llega a tener la calidad que tiene el original pero que es una fragancia que dura como mínimo 10 horas en mi piel seguro es una fragancia que yo recomiendo muchísimo si no te puedes permitir comprarte la original o simplemente no te apetece gastarte 250 300 euros que vale el cruida ventus original así que tenedlo muy en cuenta armad club de nuit intense men y seguimos con el número 9 y en este caso he puesto a mi querida bulgari men in black una fragancia que tiene tabaco tiene cuero tiene especias abatonca es una fragancia puramente invernal para invierno para salir por la noche es perfecta yo la disfruto muchísimo es la segunda botella que tengo yo y ésta está por debajo de la mitad ya sea que este invierno la voy a acabar seguro y volveré a comprar otra botellita a mí me encanta esta fragancia pese a lo que puedan decir algunos que no les gusta que es totalmente lógico y normal a todo el mundo no le va a gustar por eso yo os recomiendo que la probéis en vuestra piel si la veis en alguna perfumería que es muy fácil de encontrar que la probéis como digo y si os gusta que la compréis porque es una fragancia que dura como mínimo 9 o 10 horas en mi piel y tiene un aroma que a mí me parece encantador para salir por la noche fantástica fragancia bulgari men in black y en el número 8 os traigo una fragancia que a mí me encanta es aqua de geo profumo sí señor una fragancia fantástica para salir por la noche en esos días de verano en primavera en otoño la podéis usar también bueno la verdad es que es una fragancia súper versátil que podéis usar todo el año es una evolución del aqua de geo normal de la clásica pero ésta tiene un toquecillo de incienso lo que le da cierta oscuridad que para salir por la noche es perfecta dura muchísimo a mí me dura 8 o 9 horas o incluso más en piel tengo que aplicarme 8 o 9 sprays y me dura una barbaridad una barbaridad es una fragancia que yo recomiendo muchísimo si no lo habéis probado probadla si os gustan las fragancias que tienen un toquecillo de incienso en este caso muy suave no es nada estridente ni nada chillón esta os va a encantar aqua de geo profumo bien amigos y en el número 7 os traigo una alternativa perfecta al Jean Paul Gaultier Le Mal de ahora que como sabéis no dura absolutamente nada desde que Puch se encarga del embotellado de estas fragancias se trata de Jean Paul Gaultier Le Mal terrible el de la cuchillita de afeitar todavía sigue estando embotellado por BPI y esto hace que no haya tenido reformulaciones y que el aroma siga siendo igual de intenso que al principio esta es mucho más potente que el Le Mal que podéis encontrar ahora en cualquier perfumería a mí me dura 8 o 9 horas en piel es una fragancia que tiene cítricos tiene vetiver lavanda un poquito de vainilla huele prácticamente igual al Jean Paul Gaultier Le Mal clásico es prácticamente igual hay muy poquita diferencia y sin embargo dura el triple como os digo dura muchísimo más una fragancia que les encanta a las mujeres perfecta para el día para la noche la podéis utilizar cuando queráis yo esta me la suelo poner por la noche a mí me gusta más para mis salidas nocturnas y es un triunfo absoluto porque no me tengo que estar reaplicando si me pongo Jean Paul Gaultier Le Mal el clásico tengo que estar cada dos horas o cada tres volviéndome a reaplicar porque no dura absolutamente nada al menos en mí en mi piel y esta me pongo antes de salir de casa y me olvido toda la noche me dura como os digo ocho o nueve horas así que nada os la recomiendo muchísimo Jean Paul Gaultier Le Mal terrible ahí está y en el número seis os traigo una fragancia que a mí me sorprendió muchísimo la duración que tiene para ser una fragancia fresquita para verano es náutica voyage la original la original de acuerdo es una fragancia que a mí me dura también muchísimo me dura ocho o nueve horas y es una fragancia fresquita para el verano para el día para la noche la podéis utilizar cuando queráis realmente os olvidáis de reaplicaros con esta fragancia te la pones y te olvidas de acuerdo así que nada os la recomiendo muchísimo es una fragancia fresca acuática con un toque amaderado fantástica huele súper bien a las chicas les gusta muchísimo también siempre os van a preguntar qué fragancia estáis llevando porque no está masificada y es una fragancia que merece muchísimo la pena por el precio es súper económica huele bien y dura muchísimo no se le puede pedir más así que nada náutica voyage amigos toma nota y en el número 5 os traigo una fragancia que a mí me vuelve loco también es una fragancia que yo uso en invierno sobre todo y en días lluviosos días así nublados que hace un poquito de mal tiempo es cuanto más disfruto esta fragancia y es en creenuar la clásica no la sport y no la extreme que son otro tipo de fragancias la sport es más fresquita y la extreme es más potente todavía que está de acuerdo esta es la clásica la en creenuar normal y como os digo es un aroma que huele verde huele a vetiver tiene un vetiver fantástico buenísimo tiene almizcle y tiene maderitas maderas unos toques amaderados esto te traslada directamente al centro de un bosque un bosque enorme donde huele verde huele a madera huele a tierra mojada es algo fantástico un perfume que le gusta a la mayoría de la gente por su originalidad y por su potencia es bastante bastante potente a mí me dura 8 9 horas casi 10 horas rozando las 10 horas o sea que merece muchísimo la pena es una fragancia que no es cara es bastante económica y que os va a sorprender si no lo habéis probado y os gusta el vetiver esta es una de las fragancias de diseñador con vetiver que os va a sorprender de verdad probadla en crenoir la clásica y en el número 4 os traigo una fragancia que a mí me encanta me vuelve loco me gusta muchísimo porque cada vez que me la pongo recibo un montón de cumplidos se trata de ips and dogan white intense esta es la versión intense la versión live live intense una fragancia señores que se diferencia de la white normal de la clásica la primera que salió en que tiene un toque de jengibre ya está se parece muchísimo a la original pero tiene ese toque de jengibre que le da un poco más de potencia cítrica y picosona pica un poquito el jengibre es cítrico y tiene ese picor pues eso es lo que la diferencia con la white normal pero esto tiene un éxito esto le gusta a todo el mundo te la puedes poner de día de noche para salir por ahí de fiesta te la puedes poner para lo que quieras realmente es una fragancia hiper versátil y como os digo le gusta a todo el mundo vais a recibir un montón de cumplidos seguramente porque a mí me pasa o sea yo cada vez que me la pongo se acercan montones de chicas y me preguntan qué fragancia estoy usando porque les encanta que bien huele en fin es un espectáculo de verdad os la recomiendo muchísimo una fragancia de la que no se habla apenas y no sé por qué porque realmente es un perfumón tenerlo muy en cuenta yves saint logan white life intense buenísima fragancia y vamos con el número 3 y os traigo una fragancia de la que yo ya he hecho reseña en mi canal podéis pasar a verla después de ver este vídeo si os apetece y se trata de mosquino toy boy una fragancia que es muy potente no es para todo el mundo está así que no os recomiendo que la compréis a ciegas bueno realmente ninguna de las fragancias que yo saco en el canal recomiendo comprarlas a ciegas a no ser que sean fragancias de 10 euros o de 15 que no sean potentes y que no vayan a molestar a nadie es así que las podéis comprar a ciegas pero este tipo de perfumes no lo compréis a ciegas por favor probando antes para ver si os gusta y si va bien con vuestra piel esta es una fragancia en la que predomina la rosa la magnolia el vetiver unos cítricos y un toquecillo de pimienta lo que más vais a sentir aquí es la rosa y la magnolia esa mezcla floral que a todo el mundo no le gusta por eso digo que la probéis antes de comprarla no os guiéis por las reseñas porque os podéis llevar un chasco tremendo yo he comprado la botellita de 30 mililitros porque no es una fragancia versátil no es para usar todos los días es para ocasiones especiales para una cena para salir por la noche pero no es para usar a diario de acuerdo pero en cuanto a duración es una auténtica bomba 10 11 horas y más o sea es algo tremendo a mí me dura muchísimo esta fragancia os la recomiendo mucho si os gustan los aromas florales pero aún así aunque os gusten probadla por favor de acuerdo antes de comprarla mosquino toy boy perfumón y vamos con el número 2 si os traigo una fragancia que ya conocéis todos perfectamente o casi todos ventley for men intense una fragancia que tiene canela tiene cuero tiene ron y tiene incienso básicamente esas son las notas principales de la fragancia es una auténtica bomba nuclear en duración a mí me dura 12 horas en la piel y a veces incluso más me pongo 6 7 sprays de esto en invierno para salir por la noche y madre mía y cuando llego a casa todavía sigue oliendo y siguen viniéndome ráfagas y ráfagas sin parar es una auténtica maravilla de perfume económico por 30 euros lo puedes conseguir y que recomiendo muchísimo huele muy muy bien perfecta para esos días de invierno en los que quieras salir por la noche a cenar y de fiesta por ahí te la puedes poner también perfectamente de acuerdo así que nada te la recomiendo muchísimo ventry for men intense y ya hemos llegado al número 1 y os traigo una fragancia que es de mis favoritas para invierno una fragancia fantástica narciso rodríguez blue noir la versión eau de toilette está la versión eau de parfum también pero a mí me gusta más esta la eau de toilette es una fragancia especiada que tiene cardamomo tiene nuez moscada y después tiene madera de ébano madera de cedro y vetiver principalmente tiene más notas pero principalmente lo que vas a sentir aquí es la parte especiada del cardamomo y la nuez moscada y después unas maderas una mezcla de maderas y vetiver que le da también un toque terrosito a la fragancia una fragancia que es madura una fragancia que no es o no recomiendo yo para gente demasiado joven porque no os va a gustar principalmente vosotros podéis probarla pero ya veréis como a la gente joven no os va a gustar muchísimo esta es una fragancia para a partir de 30 años yo creo que es la edad buena para llevarla una fragancia para vestir un poquito bien y salir por la noche o durante el día también te la puedes poner en días fríos y si sales por la noche con ella te vistes un poquito bien te pones esto y te aseguro que mucha gente te va a preguntar qué fragancia estás llevando no está masificada como he dicho no se habla mucho de ella pero es un auténtico perfumón huele increíble y dura 8 9 10 horas en mi piel a mí me dura muchísimo no sea vosotros si lo habéis probado a lo mejor a vosotros os dura un poquito menos igual que todas las fragancias que os he presentado hoy a vosotros os puede reaccionar de otra manera en vuestra piel os pueden durar más que a mí o menos que a mí pero bueno eso ya lo sabemos entonces yo os he traído mi selección de fragancias que a mí en mi piel me duran muchísimo y esta es una de ellas esta es una de mis favoritas para invierno os la recomiendo muchísimo narciso rodríguez blue noir la versión o de toilette que fragancia más buena bien amigos hemos llegado al final de este vídeo y como siempre te digo que si tienes alguna duda sobre alguna de las fragancias que he mencionado en este vídeo o quieres hacerme algún comentario déjamelo por aquí abajo y te estaré respondiendo encantado a cualquier duda que tengas o cualquier observación que quieras hacerme sobre alguna de las fragancias que han salido en este vídeo si es la primera vez que visitas el canal te invito a que te suscribas que le des a la campanita que me des un like por favor y que compartas en tus redes sociales algo que te agradecería muchísimo sin más pues me despido hasta el próximo vídeo adiós amigos hasta el próximo vídeo hasta el próximo vídeo hasta el próximo vídeo un saludo